No sé si te acuerdas el verano pasado en Cape Cod. ¿Recuerdas que una noche en el comedor había un joven oficial de la Marina sentado junto a nuestra mesa? ¿Junto con otros dos oficiales? El camarero le trajo un recado a la mesa. ¿Y él se marchó? Lo vi por primera vez esa mañana en el hotel. Se dirigía a registrarse en el lobby. Mientras seguía el botón que llevaba su equipaje hacia el ascensor. Él me miró cuando pasó junto a mí. Tan solo una mirada. Y yo apenas sí pude moverme. Esa tarde Elena vino al cine con su amiga. Y tú y yo hicimos el amor. Allí hicimos planes para el futuro y hablamos sobre Elena. Pero aún así, en ningún momento estuvo él fuera de mi mente. Yo pensé que si él quisiera temerme, tan solo por una noche, yo estaría dispuesta a perderlo tú. A ti. A ti. A ti. A ti. A ti. A ti. Todo mi hijo desde el futuro. Perderlo todo. Pero aún así era extraño. Porque al mismo tiempo, tú me eras más amado que nunca. Mi amor por ti era... Mi amor por ti era... A la vez que... Y triste. Apenas sí pudo dormir. Desperté la mañana siguiente llena de pánico. No sabía si tenía que... Que él se hubiera marchado. O que aún estuviera ahí. Pero esa noche... La cena me di cuenta... De que él se había marchado. Y me sentí... Tan... Aliviada.